Miren que tan bonito el sol, venga a ver el sol, vea como está bonito, vea. Y se le van a descargar el sol, miren el sol, miren eso que tan bonito, miren. Ya va a caer. Ay, pero tiene que ser esta grosería. El sol se murió hoy, hoy el sol se va a morir. Sí, ¿por qué? Porque miren que cuando se junta con el agua empieza a echar humo. ¿Dónde está luna? Ah, ahí va a entrar, a juntarse con el agua. Ya se va a morir, no se va a morir por hoy, ya hasta mañana lo vamos a ver. Bueno, se va a dormir. Se va a dormir mientras la luna salió. Mira que lindo está. Ay no, ya me dio frío a mí aquí. Voy a poner mi abrigo, es que estoy pensando que el carro suyo es el mío. Y como yo el mío siempre tengo un abrigo. No, esa gente no tiene suyo para nada, yo estoy en lo más de bien. Lo que pasa es que aquí arriba hace más frío, porque estamos más altos. Estamos más altos, pero ya si abajo debe, no está haciendo frío y no vamos para abajo. No, pero el launtado es bonito, bien bonito. Sí, este launtado es bonito. Mira que todas las sillas ya se ocuparon, ya hay más poquitas sillas bajen. La gente ya puso la silla y se fue. Y nadie le lleva su silla ahí. Todo el mundo queda en su silla que se cerró una silla. Nadie, ¿quién se roba? Es que aquí no se roba ni el carro, uno que lo deja afuera. Todos duermen afuera, los carros ya no pasa nada. Deja uno en Colombia ni las llantas encuentran. No. Por eso digo, la tranquilidad que hay aquí no la tenemos en Colombia. No, no. Puede dormir hasta con las puertas abiertas y bueno, nada pasa, nadie se mete ni nada.